Sí, por supuesto. Hombre, yo creo que también al quitar el premio de diputación, lógicamente, este ha cogido más, un poquito más de participación. Y además también, pues bueno, pues la gente, al ser solamente un premio, pues ha acudido a ver este. El día también acompaña. La cita es Salamanca y hay que ir, si es Cajaduro o es Gran Premio de Diputación, los atletas entonces la tienen marcada, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que sí. Hombre, los dos premios eran complementarios. Lo que pasa es que, bueno, pues al quedar este, pues han venido una serie de atletas que a lo mejor, si hubiera estado el Gran Premio de Diputación, a lo mejor no hubieran acudido al premio Cajaduro. ¿A Cajaduro no le afecta la crisis? Bueno, a Cajaduro, como a todo el mundo, pues nos afecta un poco la situación económica a nivel general. Pero bueno, seguimos manteniendo este tipo de premios. Y en algún momento, bueno, es una decisión que deberá tomar también la federación o la delegación, pero lógicamente contando con ustedes, ¿en algún momento le han transmitido la posibilidad de asumir ese hueco, a lo mejor, del Gran Premio de Diputación? No, no, ni, o sea, la federación de la actividad de Castilla y León nos lo ha planteado, teniendo en cuenta que teníamos este otro premio, entonces no nos ha planteado que pudiéramos asumir el otro. En principio no. ¿Y en futuras ediciones o se estudiará? Me imagino que en futuras ediciones, hombre, teniendo en cuenta el éxito de este premio, pues seguiremos apoyando, seguiremos colaborando con ello.